¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con letras grandes siempre se ha escrito Resurgimos de las cenizas Con trabajo, sacrificio y mucha fe Porque ser recreativista no se aprende Se es antes de nacer Yo creo en el recreo Mi campeón de azul y blanco Colores que luchan por su pueblo Al que honra y quiere tanto Yo creo en el recreo Porque su escudo voy a defender Con el orgullo del ser recreativo Belmezano y cordobés Nuestra camiseta es la piel Que vestimos unidos cada día Nuestro escudo es el corazón Que late con coraje y valentía Nuestras botas se atan con el sentimiento De un pueblo entero y su afición Por eso en todo el valle del Guadiato Se oyen sus gargantas Al marcar un gol Vamos recreo Nuestra madre de los remedios También está en la grada Para que en el Juan Cortés Nuestro fortín La victoria esté asegurada Yo creo en el recreo Mi campeón de azul y blanco Colores que luchan por su pueblo Al que honra y quiere tanto Yo creo en el recreo Y voy a defender su escudo hasta el final Porque si eres como yo de Belmez Tienes que creer Que el recreativo Belmezano Ganará ¡Vamos, recreo!